Y de acuerdo con la encuesta del Heraldo de México en alianza con MEVA, Claraluz Flores encabeza las preferencias como candidata de Morena a la Senaduría de Nuevo León con 39.4%. Le siguen Mauricio Cantú con el 13.8. El 12.9% de los encuestados indicó que por ninguno, mientras que el 11.6% no sabe. Esta misma encuesta revela la popularidad de los candidatos a la Senaduría Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano. Se coloca en primer lugar con el 85.2%. Le sigue la morenista Claraluz Flores con el 72.4%. En tercer lugar está Fernando Canales Clarion con el 54.7%. El preista César Garza Villarreal ocupa el cuarto lugar con 49.1%. Y en la quinta posición está Mariana Rodríguez Cantú con el 45.8%. Le suena el nombre. Es la esposa de Samuel García, esta joven influencer muy conocida precisamente en el mundo de las redes sociales. Y ahora ya más en los medios, en todo el espectro mediático, pues por lo que ha hecho con Samuel García en términos de campaña de apoyo a sus candidaturas, como la fugaz ahora para la presidencia, pero sobre todo la que le hizo ganar el gobierno de Nuevo León.